Antes de comenzar con este video te invito a que vayas a la tienda de Fortnite y utilices mi código TKS-CH450 De esta forma me estarás apoyando muchísimo a seguir creando contenido de Fortnite para todos ustedes Hey que pasa mis tíos del YouTube, como están todos ustedes, sean una vez más bienvenidos a un videito más Aquí en su canal favorito de Chencho Fresh Gaming Ok hermanos, en esta ocasión vamos a hablar en este video sobre las mejores teclas o las teclas más cómodas para poder jugar Fortnite Si eres principiante, intermedio o inclusive un jugador avanzado, este video te va a interesar mucho Y bueno hermanitos, ahora sí que sí, una vez más vamos a comenzar ya de una vez este videito Nos vamos a ir a la sección de ajustes y vamos a seleccionar las teclas Vamos a hablar un poquito sobre las teclas, o sea poder decir teclas específicas o teclas cómodas Como pueden estar viendo aquí en este mismo video en la pantalla Cómo vamos a encontrar nosotros nuestras teclas más cómodas Ok, una vez que tengamos pues cierto teclado, ya inclusive sea un teclado 100%, 90, 80, 70, 60% Inclusive hay teclados que únicamente tienen pues las teclas que se utilizan en la mano izquierda No importa qué clase de teclado tengas, primero tenemos que identificar cuál teclado es Por ejemplo, las teclas que ya tenemos por defecto en el juego es WASD Que es con la que te mueves hacia adelante, atrás, derecha, izquierda Esas van a ser nuestras teclas base Muy bien hermanos, una vez aquí afuera en la cámara Como ya les había comentado vamos a poner nuestros dedos Los dedos que son principales que vendrán siendo estos tres Los que le metes a tu novia No es cierto hermanos Vamos a poner pues el dedo, el dedo de la W aquí Principal en la letra D y el otro en la A Como ya les mencioné estos van a ser nuestros tres dedos principales Perdón, el dedo pequeño lo vamos a poner en la letra que más se nos acomode En esta ocasión yo uso el teclado como pueden ver pues de esta manera Hay personas que inclusive lo utilizan de esta forma Para tener pues un espacio más considerable para el mouse En esta ocasión yo realmente no me acostumbro así Pero también vamos a ver pues como te acostumbras O como tú tienes puesto tu teclado En esta ocasión pues como ya les mencioné Yo lo tengo así normalito Y obviamente el dedo pulgar pues en el espaciador Ahora lo siguiente que vamos a hacer es ver con qué dedo podemos ir pulsando teclas fuera De las teclas principales Es decir con el dedo principal yo puedo oprimir la E, la R, la T, la F, la G Posteriormente yo personalmente aquí yo ya no puedo oprimir la V Porque siento que pues que no soy muy hábil para eso Hay personas que inclusive pueden hacerlo yo no Yo puedo oprimir la C, la F, R, E, T y ya muy para acá la G Posteriormente con nuestro otro dedo Verá siendo con el dedo con el que oprimimos la W Al momento de nosotros estar manipulando el teclado Yo no lo utilizo Yo solamente lo ocupo para una tecla Claramente tú si lo puedes ocupar Puedes oprimir los números que los puedes utilizar para tus armas Puedes oprimir el número 2, el número 3 Inclusive si eres muy ágil puedes oprimir las teclas que tienes a los lados Pero no lo recomiendo, mejor utiliza los dedos que tienes a los laterales Para oprimir las teclas que están consiguientes Posteriormente ya que vimos que este dedo alcanza todas estas teclas Personalmente mío simplemente es un ejemplo Y este dedo no lo utilizo para nada Únicamente lo utilizo para atrás y para adelante Sin ningún tipo de problema Ahora el dedo izquierdo lo utilizo O vamos a ver que teclas puedo oprimir Ya no tenemos de este lado mucho que oprimir Únicamente Q Tal vez bloqueo de mayúsculas El tabulador Y pues ya yo realmente no utilizo mucho este Tampoco este dedo Únicamente lo utilizo para oprimir el número 1 El número 2 Y ya con el 3 yo ya empiezo con el dedo derecho Entonces 1, 2 Estamos jugando 1, estamos jugando 2 Para sacar escopeta Y el dedo pequeño lo utilizo para esta barrera Esta barrera del teclado Que vendría siendo toda esta Yo ya no me alcanzo hasta acá Entonces yo después cuando estoy ocupando el ESC Porque esta lo ocupo para salir a un menú Pues simplemente quito la mano completa Y lo oprimo Pero es cuando prácticamente no estoy jugando Perfecto También los dedos laterales los utilizo para oprimir Esta tecla de aquí Z, X, C, V Y el V también lo puedo utilizar con el dedo pulgar Con el dedo pulgar claramente si puedo tener un mayor rango De oprimir las teclas Que vendrían siendo teclado de espacio C, B, N, M Sin ningún problema Sin necesidad de dejar de tocar Como pueden ver Nuestro teclado Recordemos que tenemos que contar con un mouse gamer Si queremos una configuración cómoda para jugar a Fortnite Este videojuego pues se trata de construir Si te gusta mucho Fortnite por la construcción como a mí Pues este te va a servir bastante Tenemos aquí O bueno los mouse gamers se caracterizan por tener dos botones laterales Del lado izquierdo Es decir pues podemos utilizar estos dos botones Para acciones que no queremos utilizar con nuestro teclado Así que te recomiendo mucho que adquieras uno Si es inalámbrico mucho mejor Ya que a la hora de estar jugando Pues no te va a estar estorbando el cable ¿Vale? Así que vamos directamente ya a la configuración del juego Para que te explique cómo se va a comportar O cómo lo vamos a comportar en el videojuego Y la configuración la puedes inclusive copiar Para que te empieces a acoplar a una configuración cómoda Como ya les mencioné Pues este es un teclado 60% Y mi mano es una mano pues que prácticamente lo cubre todo No es muy grande Para personas que inclusive tienen las manos más grandes Pues inclusive se pueden recorrer teclas Para que puedan utilizar más comandos del lado izquierdo Y del lado derecho Esto ya es decisión personal de cada quien ¿Vale? Yo les estoy mostrando lo que yo tengo Que es como que lo más generativo Se podría decir en las configuraciones de teclado Igualmente a los principiantes Pues les va a servir bastante esta configuración Así que vamos allá directamente Para explicarles cómo va a estar el rollo Muy bien hermanos Pues ya en esta ocasión estamos nuevamente aquí adentro Como ya les había comentado anteriormente Pues ya tenemos nuestras teclas seleccionadas Y aquí va a tocar lo bueno Prácticamente como ya les había comentado Necesitamos un mouse gamer que tenga los botones laterales Para lo siguiente que les voy a comentar Obviamente disparar y apuntar Lo vamos a utilizar con el mouse Esto es pues obvio para poder mover nuestro puntero Y poder hacer nuestros headshots sin ningún problema Activar o desactivar Modo de mira lo tenemos con este botón de shift Recargar yo lo tengo con el botón central del mouse Recorriéndolo hacia arriba Es bastante práctico No tienes que utilizar el teclado Puedes ocupar el botón central Pero hay muchas personas que lo pueden utilizar para otra cosa Claro que si tengo el X Pero esto es como por ejemplo Para poder revivir en Fortnite recarga Sin necesidad de estarme esperando a que me revivan O que el tiempo pase para morir Usar pues si lo estamos usando con el teclado Con la letra E El pico de igual forma lo tengo con el botón central del mouse O primiéndolo No lo tengo ni para arriba ni para abajo Es oprimiéndolo También se me hace bastante práctico Y no estoy utilizando mi teclado Para pues tener una tecla más libre ¿Vale? Los espacios de armas los tengo del 1 al 5 Como ya les comenté Esto es decisión personal de cada quien Cómo tus dedos alcancen O qué tipo de teclado tengas Y también pues obviamente más La mano Bueno el tamaño de tu mano Para ver hasta dónde puedes alcanzar Y qué dedos alcanzan Qué números ¿Vale? Aquí en construcción Como ya les había comentado Tenemos aquí dos pared y escaleras Con los botones centrales del mouse La pared la tengo con el botón lateral Que está hacia arriba Que está apuntando hacia arriba Y las escaleras la tengo con el botón lateral Que está apuntando hacia abajo Como lo están viendo a continuación en este video El piso y el tejado Los tengo con unas dos teclas Que tengo al lado de la W Aquí prácticamente estoy utilizando Mis dos dedos Para no perder ninguna pieza de construcción Y poder construir de una forma más eficaz Y más rápida La trampa la tengo con el F5 Bueno aquí prácticamente aparece con F5 Pero aquí la tengo con el bloqueo de mayúsculas No entiendo por qué aparece con F5 Pero no le voy a mover Para no cambiar mi configuración Te recomiendo que la tengas con bloqueo de mayúsculas O con el tabulador Colocar edificios obviamente con el botón de derecho del mouse Reparar y mejorar Esto incluso lo tengo con el H No lo tengo con el 6 Pero lo vamos a dejar así Para no mover absolutamente nada Estas cosillas también ustedes pueden ir viendo Como ya les había comentado El tamaño de su mano Y en qué teclas pueden ir acomodando estas cosas Esto se los dejo como referencia Aquí en la edición Tengo la letra F Que la tengo prácticamente al lado de la letra D Que es con la que nos movemos hacia la derecha Rápidamente puedo editar Y también lo tengo con el botón central del mouse Deslizándolo hacia arriba Para poder reiniciar mis construcciones instantáneamente Les recomiendo mucho que lo utilicen Agacharse y tocar y deslizar Mantenemos la letra B para podernos agachar Seleccionar la edición con el botón derecho Y restablecer los edificios Aquí también vamos a hacer estas dos configuraciones Prácticamente iguales Para que funcione pues el truco de la edición De este lado es muy personal Si ustedes lo quieren copiar No hay ningún problema Estos con la letra G Y pues esto también Esto también como les explico Aquí desactivar o activar pico Lo tengo con el botón central del mouse Lo oprimimos Y saca el pico Ah miren aquí está Equipar o seleccionar trampa Con el CARPS Que es prácticamente la tecla que tenemos a la izquierda Para oprimir con el dedo pequeño Eso también es bastante personal Si ustedes lo quieren copiar No hay ningún tipo de problema Y ya pues estos son donde nos vamos a subir Pues a planear A vuelo Por ejemplo aquí Tengo estas Estas teclas Y lo vamos a pasar rápido Si le quieren dar pausa Sin ningún problema Esto ya es muy 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 personal ¿De acuerdo? Espero que les haya servido este videito Si es así Regálenme un suculento like Suscríbanse a este canal Y síganme por todas mis redes sociales Que es totalmente gratis Y nos vemos en el próximo video Mis tíos Chao chao